Podríamos verla nominada a un Oscar, la amamos, nos mojamos, nos emocionamos, nos encanta Wonder Woman, pero es momento de hablar de las cosas que no tienen sentido en Wonder Woman. La película empieza con lo que parece un vínculo a las demás cintas del universo extendido de DC Comics, pero que finalmente dice, meh, mejor ignoremoslo y hagamos todo bien desde el inicio. Enséñales, Patty Jenkins, enséñales cómo se hace. Como dijimos, amamos la película, pero no podemos evitar buscar explicaciones, algunas de las cositas chiquitas que no tienen nada de sentido. Primero, la edad de Diana. Durante la película, debemos crecer de niña a adolescente, y de adolescente a... Oye, ¿a qué hora sales por el pan? Podríamos calcularle unos 25 años quizá al personaje. Bueno, estás totalmente mal. Esta chava es una macro anciana. Según su propia directora y según la propia guía del personaje, hecha por Warner, Diana tiene la increíble cantidad de 800 jodidos años. Esto es lógico. A final de cuentas, las Amazonas son seres milenarios. Pero esto no tiene ningún sentido. Primero porque Diana se comporta como una niña. Y tiene 800 años. Por más palurdos que sean todos en esa isla, nadie con 800 años se comporta así. Imagínate, es más vieja que tu abuela, que tu bisabuela, que tu tatara 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 abuela. Es tan extraño como que Edward Cullen tiene más de 100 años y se comporta como un adolescente idiota que le gusta perder su tiempo siendo un pederasta en la escuela pública. La edad y lógica de las Amazonas es extremadamente cuestionable. Primero, porque todas hablan inglés. Supuestamente tienen el conocimiento de muchas lenguas para poder ser el puente entre los hombres. ¿Pero cómo funciona eso? Si son tan milenares como dicen serlo, ¿tienen como un actualizador mágico que les va dando los idiomas más nuevos? ¿Y por qué escoger el inglés? Que hablar en griego lo entiendo. ¿Pero inglés? ¿Por qué? ¿Qué tiene este idioma que dijeron? Oh yeah man, so cool, English, oh yeah. Oh yeah, English man, yeah, so cool, yeah, English man. En fin, supongo que es la magia del cine. Más adelante, cae un sensual Capitán Trevor al cual Diana salva. Y bueno, otra parte que tiene nada de sentido es cómo reacciona el soldado que persigue a Trevor al entrar a lo que parece a otra realidad. Pasa la mano, saca la cabeza y en vez de decir ¡P*** madre, general, creo que descubrimos la quinta dimensión! Es como, oh bueno, qué raro, ¡atrapen al traidor! En fin, las Amazonas vencen a los militares y Diana decide ir con Steve a la guerra. Por ninguna razón en particular, ¿cierto? Above average. Aquí hay otra cuestión que tiene cero sentido. Y es que Hipólita, la madre de Diana, se guarda el secreto sobre Ares. Durante varias ocasiones, dice que no quiere que Diana se prepare o que aumente sus habilidades porque eso atraerá a Ares. Sin embargo, Hipólita sabe que eventualmente se va a cruzar con ella porque Diana es la matadioses. Digo, era obvio. ¿Por qué ocultárselo y decirle que no existía? Y peor aún, cuando ya está a punto de zarpar, aún se guarda el secreto. ¿Por? No era más fácil decirle, Oye Diana, te mentí. Ares anda por ahí con la forma de Lupin. Ten cuidado, hija. No te dejes engañar por el pésimo Castic. Y llévate a algunas de las guerreras porque es macro obvio que te vas a topar de cara con este tipo. No. En cambio, su madre la deja ir con un extraño en el cual nunca confió. Sin advertirle que Ares Lupin es una realidad de la cual debe de estar al tanto. Y sin mandarle apoyo a una guerra que ha matado a millones. La peor madre ever in the life. Pero todos sabemos la verdad. Es un secreto. Lo hacen para que te sorprendas al final. De que Lupin es el malo. Pero shh. Esto no es lógico. Solo es conveniente para la trama. En su viaje, Steve y Diana afortunadamente parece que van en un bote mágico. Y digo que debe ser mágico. Porque es un barco de vela. Que si no es navegado, viaja a la deriva. Y ambos personajes se van a dormir hablando de koshar. Dejando que el bote vaya a donde sea que le dé la gana. Lo cual es completamente ilógico. No es como que tiene un GPS que lo guíe con piloto automático. Sé que suena raro, pero sí. Un bote es como un auto, un avión. Alguien debe de manejarlo o estar al tanto de no chocar con un iceberg o algo. Si no, solo irá a donde el viento sople. Y digo que el barco debe de ser mágico. Porque en una noche, ¡voilá! Llegaron a Londres. Ciudad gris donde la gente se amarra en cadenas. Porque... Londres. Son unos loquillos. Finalmente Diana conoce a Ares Lupin. Que se queda como, oye, oye, pero ¿quién es esa nenorra? No te preocupes Lupin. Todos nos quedamos así cuando la vimos. Aquí mi pregunta es por qué Lupin no le corta la garganta a Diana en el momento que la ve. ¿Por qué se espera que todo llegue a un extremo? Simplemente hubiera dicho, Hola Trevor, ¿puedo hablar con tu secretario un momento? Hola, sí, mira... ¡Muere! ¡Muere! ¡Ja, ja, ja, ja! Problema arreglado. Pero no, Ares Lupin prefiere susurrarle al oído a estos dos loquillos. Que pronto crean un arma química que acabará con la guerra. Y no nos referimos a la sustancia que da poderes de Superman. Que obviamente si se produce en masa y se le da a los soldados, obviamente ganarán la guerra. No, nos referimos a la sustancia química difícil de esparcir que acabará con el mundo. Incluidos los buenos y los malos. Pero estos tipos son malos, mua, ja, ja, ja. ¡Malos en serio! Vean cómo encierran a estos tipos y les echan el gas mortífero y una máscara de gas, aunque saben que no servirá para nada. Eso es malicia, perro. Ni Gru, ni Dr. Evil, ni Salem. Finalmente, Diana descubre que Lupin es el malo. Y se enfrenta a él, venciéndolo con rayos láser. Oye, oye, pero si Diana tenía este poder hace años, ¿por qué Dian 3 no usó su control de rayos láser contra Doomsday? ¡La magia del cine! Ah, claro, la magia del cine. Tienes razón. Como dije, Wonder Woman vence a Ares Bigotón, que todos ignoramos qué tan ridículo se ve porque amamos todo lo demás de la película. Y la cinta termina con Diana abrazando el reloj que le dio Steve antes de morir, mandándole un Gmail a Bruce, porque así es como se comunican los héroes por Gmail, agradeciéndole por la foto y saltando hacia el vacío. Con la épica música que todos dijeron, ¿por qué hacer una nueva si está bien buenorra la de Batman v Superman? Oigan, oigan, oigan. Un momento, viejos. Todos vimos cómo Steve le dio su reloj a Diana. ¿Pero en dónde lo guardó? Ares le estaba partiendo su carita. ¿Dónde se guardó el reloj? En el c***. Porque no se ve que ese traje tenga bolsillos. Y mucho más extraño, después del aguamiza entre los dos y los rayos láser, ¿el reloj está intacto? Ni David Copperfield, ni David Blaine, solo la magia del cine. Pero todo, absolutamente todo, se lo perdonamos, porque aunque digan que sea el remake de Capitán América, Wonder Woman es una chingonería. ¡Mira esos brazaletes, papu! ¡Mira esos brazaletes, papu! ¡Pero mira esos brazaletes, papu! Wonder Woman es una chulada. Gracias, Patty Jenkins. Gracias, Gal Gadot. Porque a pesar de las cosas que no tienen sentido, Wonder Woman es una de las mejores películas de superhéroes. ¡Denle el Oscar! ¡El Grammy! ¡El premio Nobel! ¡Los brazaletes de oro! ¡La llave de la ciudad! Este fue un video por Mr. X. Nos vemos en los Oscars, Gal. ¡Llámame! Hola, amigos. Como saben, el 19 de septiembre de este 2017, ocurrió un gran terremoto que afectó a muchas partes de México. Por esa razón, particularmente, no he estado subiendo contenido ni a YouTube, ni a los demás medios donde usualmente subo contenido. Y particularmente es porque he estado ocupado, pues obviamente, en ayudar a otras partes, en ayudar a los lugares afectados. Pero al mismo tiempo, sé que parte de mi trabajo es entretenerlos. Y es importante también distraerlos siquiera un momento, siete minutos, diez minutos de su día, para que se ríen, para que se enojan, para que comenten lo que sea. Pero pues al mismo tiempo, no podemos no ver la realidad que está pasando allá afuera. La Ciudad de México fue una de las zonas más afectadas, pero no fue la única. También hay zonas en Puebla, en Morelos, en Tlaxcala, y todavía hay lugares como Oaxaca y muchos otros lugares que se encuentran dañados después de este terremoto. Y alguna de la manera en que yo puedo ayudar es instarnos a ustedes a que se levanten y ayuden a las personas. Warner nos dio cinco películas de Wonder Woman que ustedes van a poder llevarse si ayudan. La manera es muy sencilla. Lo que tienen que hacer es entrar a Facebook y ahí en el video que tengo arriba, donde se pueden ganar más cosas, tienen que postearme su foto donde ustedes están apoyando a las brigadas, donde están donando centros de acopio, o cualquier ayuda que ustedes estén dando a través de medios económicos, puede ser a través de la Cruz Roja, por ejemplo. Uno de estos Blu-rays los voy a regalar para Latinoamérica. Y ustedes también pueden ayudar donando a las diferentes organizaciones. Yo aquí abajo les voy a poner varios links oficiales para que su dinero se vaya destinado a organizaciones que verdaderamente van a hacer algo con ese dinero. Sí, yo sé que cinco películas para los que están ayudando no cambia gran cosa, pero lo que quiero hacer es compartir la emoción de ayudar, la intención de que todos nos unamos y que esto no se va a acabar hoy, no se va a acabar en tres días porque hay gente que perdió sus casas y que aún se encuentra bajo los escombros, así que hay que ayudar todavía, hay mucho que hacer, ya sea donando dinero, ya sea donando tiempo, esfuerzo, o pues víveres, medicamentos o cuestiones que se necesiten todavía. Como les digo, hay maneras diferentes de apoyar y aquí abajo les voy a dejar muchas opciones, les voy a dejar centros de acopio que aún se encuentran disponibles, les voy a dejar cuentas bancarias de la Cruz Roja, les voy a dejar un link de una organización que está reuniendo dinero, así que ya saben, no hay pretexto para que ustedes no apoyen y yo voy a seguir apoyando de la manera que pueda, ya sea físicamente o a través de las redes, así que los insto mucho a que apoyen porque, como les dije en otro video, si hemos aprendido algo de los cómics, si hemos aprendido algo de los superhéroes, es que debemos de ayudar de manera desinteresada. Yo estoy tratando de regresarles un poquito y darles un pequeño empujón para que ayuden de la mejor manera que ustedes encuentren. Yo soy Mr. X, nos vamos a estar viendo por aquí, nos vemos en el próximo.